A ver, dime nombres de autores de la generación del 98. ¿Qué pasa? ¿Te estoy aburriendo? No, no es eso. Es que no me concentro con la que hay liada en casa. O a lo mejor es que me falta motivación. Motivación. Sí, motivación. Mira, tú me has preguntado por autores de la generación del 98, ¿no? Sí. Pues yo, por ejemplo, te digo, Miguel de Unamuno, si es cierto, tú te quitas una prenda de ropa. Y si fallo, me la quito yo. Oye, mira, que si quieres verme desnuda, me lo dices y ya está. Vale. Quiero verte desnuda. ¿Aquí? Nacho y tu abuelo se han ido a la piscina, ¿no? Esas clases duran una hora o más. Sí. Entonces tú quieres, ¿no? Yo quiero si tú quieres, Paula. No, yo quiero si tú quieres, claro. Hombre, yo después de tres meses te quiero. ¿Tienes un...? Tengo uno y dos. ¿Has oído eso? Paula, si lo quieres, lo dejamos. No, no, si es que no quería que hayan llamado a la puerta. No. ¿Qué haces aquí tan pronto? ¿Qué hacéis? Estudiando a la generación del 98. Sí, pero vamos, ya estamos terminando. Si Carlos ya se iba, ¿verdad? ¿Que te ibas? No vayas a coger frío. Vete ya. A ver, mi bruto, ¿vale?